Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En hechos de sangre en un atentado de sicaría resultó herido un menor de apenas 14 años de edad. Esto se registró el día sábado en el municipio de Tuluá. Alrededor de las 9 y 45 de la noche se nos presenta un menor de edad lesionado con arma de fuego. Él presenta tres impactos con arma de fuego, uno de ellos de gravedad, por lo cual fue necesaria su intervención. En ese momento ese menor de edad se encuentra en cuidados intensivos y con pronóstico reservado. Según el comandante de la estación de policía de Tuluá, el atentado se originó por una discusión del menor con otro joven. De este caso conocemos de una rencilla un problema que se presentaba con otro menor de edad que está totalmente identificado por la Policía Nacional, conocido como PAPAS. Este menor de edad ha sido capturado por la Policía Nacional alrededor de unas 7 veces, pero dejado en libertad. En ese momento adelantamos el proceso de las entrevistas y la recolección de información con el fin de liberar la orden de aprehensión contra este menor de edad por el delito de tentativa de homicidio contra este otro menor de edad. El menor herido se encuentra en cuidados intensivos y bajo custodia policial.